Música Hoy 22 de febrero hemos disfrutado con la presencia de Durna de Pasaban dentro del ciclo Deportes y Valores y la montañera Tolosarra nos ha contado su experiencia de estos 10 últimos años en una conferencia que ha titulado De los Pirineos al Himalaya, desde sus inicios en la cordillera hispano-francesa hasta el recorrido que ha realizado en el Himalaya para conseguir alcanzar o ser la primera mujer que ha alcanzado los 14 ocho miles. Música Ha sido una conferencia gratísima para todo el mundo, más de 300 personas han podido disfrutar con ella que además ha aderezado esta conferencia, este encuentro con una serie de vídeos en los que se repasa esa trayectoria tan importante dentro de lo que es la historia del montañoso. El ciclo Deportes y Valores que se inició en diciembre del 2010 en Tibicam pretende acercar al público en general a grandes figuras del ámbito deportivo pero fundamentalmente para que nos planteen no tanto sus hazañas deportivas, no tanto esos logros que han podido alcanzar a lo largo de su trayectoria o que están alcanzando a lo largo de su trayectoria, sino sobre todo los valores que vienen intrínsecamente unidos al deporte. En este caso, en el caso de Dune Passavant, que es la última persona que nos ha visitado, el deporte se manifiesta a través del esfuerzo, a través de la dedicación, a través del compañerismo y la colaboración con los compañeros y esos aspectos son los que queremos hacer resaltar en estos encuentros en torno a los deportes y los valores. ¡Gracias!